bienvenidos a todos hoy a mi canal en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es unas sandalias de supervivencia unas sandalias improvisadas que lo que es básicamente la destreza un poco que os quiero comentar la utilidad que es que os quiero transmitir hoy es sencillamente la posibilidad de poder hacer calzado de una manera improvisada es decir normalmente no vamos a tener necesidad de este tipo de circunstancias porque siempre llevamos nuestros zapatos siempre llevamos nuestro calzado a la montaña pero dentro del ámbito del bushcraft y de todos los temas de la supervivencia pues yo creo que es una habilidad muy necesaria y muy útil que es la de poder improvisar unas sandalias aunque sean de tipo minimalista es decir es una sandalia que sencillamente es encontrando una suela adecuada yo en este caso voy a utilizar una suela de un zapato de tipo de tipo deportivo aquí tengo el otro que me falta por sacar es una suela que tengo rota fijaros cómo está está hecha mierda ya la he intentado alguna vez poner poner el pegamento pero nada al final ese tipo de pegamentos comerciales no valen para nada el único pegamento bueno es el que lo tienen los los zapateros en sus oficios y bueno a nivel comercial todos esos pegamentos al final se vuelven a caer entonces la utilidad que voy a hacer es terminar de sacarle esa suela esto lo tengo aquí preparado para que no se os haga muy largo el vídeo y sencillamente lo que vamos a hacer es diseñar unas sandalias de de tipo minimalista lo que he hecho es básicamente hacerle unos agujeros en determinados sitios muy concretos concretamente aquí 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 en la parte de atrás del talón como podéis ver y aquí y aquí por último también llevará unos unos dos agujeritos aquí a la altura del dedo gordo vale esto es lo primero que tendréis que hacer a la hora de preparar el diseño de la zapatilla es conseguir una suela adecuada si me preguntáis cuál es la suela adecuada yo os diría que tiene que ser una suela flexible y ligera yo no he probado hacer estas sandalias con una suela gorda de zapato del típico zapato de calle de vestir de todos modos podría si os gusta este tipo de vídeos y me lo pedís en los comentarios y le y veo que gusta por los likes a lo mejor os intento hacer una a ver qué tal sale porque yo con él con una suela gorda nunca lo he probado entonces bueno pues yo sí sé que con este tipo de suelas finitas de chanclas al final salen unas zapatillas de tipo minimalista bastante útil entonces lo primero que tenéis que hacer esto usa muy poca cuerda de paracor utiliza aproximadamente tres metros en total cortado entramos a lo largo del vídeo os lo voy a ir explicando los tramos que necesitáis y luego por otro lado los agujeros bueno ya os ya veis que son más o menos aproximadamente del diámetro de la cuerda de paracor y son 22 en grupos de 22 22 22 y 2 y luego los del dedito gordo que se ponen aquí no doy distancias en ese tipo de en este tipo de cosas no voy a dar distancias porque es que cada uno tiene un pie una altura y entonces lo tendréis que ir valorando vosotros a medida que hacéis la sandalia tendréis que hacer prueba y error yo sí os voy a decir las medidas mías aproximadas que es para un zapato de set de número 42 vale pero a partir de ahí tendréis que entender que cada uno tendrá que mirar más o menos cómo le cae a su pie en qué distancia necesita hacer los agujeros vale o sea que aquí básicamente tendréis que poner el pie calcular a ver dónde os queda el dedito y más o menos intentar ver cómo hacerlo eso no tiene más remedio que prueba y error sería absurdo que yo os dijera unas medidas aproximadas depende también del tipo de suela que encontréis así que bueno partiendo de esa base lo primero que vamos a hacer es empezar a colocar ya lo que es la estructura de la sandalia para ello lo que vamos a hacer es el típico nudo cobra que se utiliza para las pulseras que es un nudo muy versátil y que te permite hacer digamos unas especies de estructuras bastante resistentes así que una vez que tengáis hechos todos los agujeros calculados vosotros en vuestra suela que encontréis empezaremos a hacer la estructura del nudo cobra yo voy a utilizar retales que tengo de cuerda y os voy a ir diciendo más o menos los pasos que hay que dar bien pues lo que voy a hacer es en el talón voy a coger esto es un tramo de cuerda de 80 centímetros de la cuerda de paracord que hemos visto y lo que vamos a hacer es meterlo primero desde fuera hacia adentro y lo ponemos en la mitad más o menos voy a colocarlo y os enseño cómo queda pues en el momento en el que ya tenéis el tramo en este caso del talón que es de unos 80 centímetros pero yo os digo que las medidas son todo relativas si queréis poner más distancia porque más vale que sobre que luego que os quede mal vale eso este tramo una vez que lo tenéis enganchado aquí ahí lo veis como como está enganchado queda a la misma distancia lo que vamos a empezar es hacer el nudo cobra y este 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 tramo de aquí el izquierdo lo pasamos por delante y el otro lo volvemos a pasar por delante este es el comienzo en el que queda en la estructura del nudo cobra y aquí lo pasamos por detrás y lo atravesamos de esta manera esto veis que queda cerradito esta es la altura máxima a la que va a la que va a estar en el talón la sandalia vale cada uno tiene que hacer la que a él le parezca adecuado por eso no os quiero dar medidas exactamente sino que tenéis que comprobarlo con vuestro pie yo ya sé más o menos que esta me va a mi bien una vez que tenemos cogida la altura tomada la altura de la sandalia lo que vamos a empezar es hacer es el nudo cobra normal esta la pasamos por delante tenemos muchos vídeos en el canal hechos de este tipo de nudo es muy sencillo de hacer es muy fácil y tienen una estructura muy muy adecuada para muchas configuraciones así que bueno hay por ejemplo en el nudo de supervivencia del cinturón de supervivencia esto sí que lo mantengo muy duro y muy apretado vale porque ese cinto tiene que estar muy muy recio pero sin embargo por ejemplo en esta construcción no hace falta que lo hagáis especialmente apretado vale sobre todo porque luego vamos a tener que pasar por ahí una cuerdita entonces bueno hacéis el nudo cobra lo pasamos por delante está luego la pasamos por detrás y de nuevo por el bucle y cerramos veis que se va configurando el nudo verdad pasamos por delante pasamos por detrás y cerramos este lo voy a hacer un poco lento porque luego voy a repetirlo aquí y aquí pero no voy a hacer el vídeo más largo y os lo voy a presentar como queda entonces bueno este le pasamos por delante tramo por detrás de nuevo por detrás y por el bucle y cerramos y cerramos y vais viendo cómo va quedando configurado de nuevo por delante por detrás y cerramos 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 en este punto es cómo se va a quedar ya veis que yo tengo puesto aquí unas alarga unas prolongaciones de la cuerda pero esta es la parte del talón cómo va a quedar voy a hacer esta misma configuración que habéis visto aquí lo voy a hacer en cada uno de estos dos laterales y la medida en ese caso en vez de 80 centímetros ha medido 60 en mi caso pero ya os digo que estas medidas son aproximadas porque cada uno lo querréis tener en función de vuestra talla y vuestro pie lo querréis tener distinto esto a mí me va bien entonces voy a plantear cómo queda este mismo nudo aquí y seguimos con el vídeo pues aquí tenemos los tramos terminados quiero enseñaros cómo queda que lo que he hecho es ensamblar con una vez que ya he terminado el nudo cobra el nudo cobra aquí que es un poquito más corto y el nudo cobra aquí lo único que he hecho es ensamblarlos con el mechero de manera que quedan la parte de abajo esto es aproximado no hace falta que sea exacto de todos modos nunca os quedéis cortos vale siempre que sobre porque luego podréis seguir haciendo ajustes y ahora lo que voy a hacer es este tramo un tramo que si no recuerdo mal mide en mi caso 36 ponerlo más largo ponerlo de unos 40 o así vale este tramo de unos 40 centímetros lo que vamos a hacer es colarlo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí de esta manera para que nos sujete a la pierna la sandalia esta es la parte que va a sujetar a la sandalia por la piel por lo que es la pierna os lo pongo y os enseño cómo queda muy bien pues fijaros cómo va quedando esto es lo que por donde vamos a meter el pie y esto es lo que nos va a sujetar el talón a la pierna de tal manera que cuando nos lo metamos sencillamente en el grado en que nosotros apretemos podemos incluso llegar aquí incluso hacer un nudo para dejarlo totalmente fijo al pie vale pero dependiendo de cómo lo hagamos puede que ni haga falta en este caso esta es mi medida que a mí me va bien entonces ya con esto ya tenemos esta parte hecha ahora lo que vamos a hacer es la sujeción que nos nos cubre el empeine lo que es la parte del empeine y el dedo lo del dedo gordo que esto es importantísimo una cosa que sí que os quiero comentar que no sé si os lo he comentado antes estos agujeros los podéis hacer o bien con un sacavocados lo típico de los cinturones de cuero un sacavocados o bien incluso con una multi herramienta con un taladro mini pequeñito dependiendo del tipo de suela con una u otra valdrá en este caso yo utilicé el mini taladro aquí sí que bueno voy a poner voy a empezar con esta y os empiezo a enseñar cómo hacer el empeine voy a dejar puesto el del dedo gordo y aquí ya lo que tenemos es instalado el del dedo fijaros que aquí está un poquito más gordito más más chatito para que cuando ejerza presión no se caiga no se suelte y os digo este de este esta cuerda que va unida al dedo gordo es imprescindible para que funcione bien la sandalia pero imprescindible por la sencilla razón de que cuando metes el pie aquí si no tienes algo sujeto este tipo de sandalias tan flojas con una con tan endebles estaría todo el rato dando golpecitos y aleteos a la hora de andar y es incomodísimo detrás de hecho te puedes llegar a tropezar o sea que esta función del dedito lo que hace es que cuando levantas la suela te acompañe la suela contigo así que ya os digo este es imprescindible que lo ubicéis bien en el dedo gordo luego lo que hemos hecho es sencillamente colocar un tramo que también lo he medido con el pie cada uno tendrá que tomar las medidas para su pie y es sencillamente este en mi caso es de aproximadamente 40 centímetros si estáis muy seguros de la medida que queréis pegarlo soldarlo y coger la medida yo en este caso lo voy a dejar sueltecito porque a mí me gusta de vez en cuando dejar un margen para ajustar pero como más o menos ya sé que cuáles son las medidas que necesito lo único que voy a hacer es ya una vez planteado el arco el arco que quiero en esta a partir de aquí lo que hago es empezar a hacer de nuevo el nudo cobra os voy a enseñar cómo lo tengo tengo marcado un tramo que es aproximadamente la mitad que son 80 centímetros y este tramo lo primero que le voy a hacer es un nudo y dejarlo afianzado no es necesario pero bueno yo sí que luego sí que se lo voy a dejar hecho este me guía de lo que es el tamaño del arco que quiero tener de pie entonces empezamos pasamos por delante pasamos por detrás y por el agujero por el bucle y cerramos y así vamos dejando el nudo cobra pasamos por delante pasamos por detrás y cerramos y ya veis que esto no es ni más ni menos que lo mismo que hemos hecho en el otro lado pasamos por delante pasamos por detrás y por el bucle y cerramos y así vamos a empezar a hacer la parte que sujeta el empeine pasamos por delante pasamos por detrás y cerramos vale voy a ir haciéndolo y os enseño cómo queda ya veis que es un nudo de cobra como los que hemos hecho aquí muy bien pues aquí tenemos prácticamente la sandalia terminada aquí lo único que tenemos que hacer es unir con un mes con el mechero esta parte para que quede ya cerrada fijaros que esto es la terminación del nudo cobra he empezado por aquí y ahora lo termina aquí este le uno aquí con el mechero y este otro tramo lo que hay que hacer es pasarlo por aquí detrás sencillamente lo cuelo por una o dos por aberturas y luego le voy a poner una prolongación un poquito más para terminar de cerrarlo por aquí y con eso queda hecha la sandalia os lo dejo os lo dejo ahora aquí tenemos la sandalia terminada aquí hemos ensamblado el paracord y aquí hemos añadido la otra parte que me quedaba un poquito por debajo y bueno por supuesto en este tipo de casos donde hay una hay dos aquí está la segunda que también está terminada y bueno pues no que no es mucho más difícil que esto más o menos tres metros de cuerda para cada sandalia ya sabéis y bueno en cualquier caso espero que así haya sido útil el aporte de hoy un saludo y hasta el próximo vídeo que era olvidar y bueno y así